En verano algo pasó, en verano todo cambió, la chica está loca por mí, me miró, fue tras de mí. Cielo azul, días de sol, pero esas noches de amor, vuelo, vuelo, vuelo. Dime más, dime más, hasta dónde llegó, dime más, dime más, al final qué pasó. Nos bañamos, se mareó, se hizo chulo, casi se ahogó Estuve bien, yo la salvé, a nadar yo le enseñé Bajo el sol algo nació y hubo tantas noches de amor Dime más, dime más, es un rollo fuga Dime más, dime más, te has dejado atrapar Nos tomamos otra cerveza, nos veímos en la bolera Lo mejor vino después Se quedó hasta las tres, eso fue un día y más Pero, oh, cuántas noches de amor Dime más, dime más, dolió un poco de acción Dime más, dime más, no nos des un tostó Yo le dije, dame la mano Y luego dije, vamos al grano Me besó, no estuvo mal La cruz a ti, que dura quebrar Un desliz puede ocurrir cuando Dime más, dime más, dime más, cuánta pasta gastó Dime más, dime más, cuánto tiempo duró Con los días, algo falló Un sueño más, qué fue un sueño más Dime más, dime más, qué fue un sueño más Dime más, dime más, qué fue un sueño más